Luis Bremer, último momento y tiene que ver con Furia, el personaje en el momento, el personaje más requerido y en este caso tiene que ver, tiene que ver con el contrato que tenemos acá. Ay, me encanta que trajiste el documento, Luis, sí, me gusta. ¿Lo firmó solamente Furia? No, lo firmaron tres participantes, el resto cuando van a los programas cobran bolo, solamente bolo, Furia firmó un contrato, con algunos detalles a tener en cuenta. A él no lo ponchan, ¿no? Para ver qué dice el papel. No, no, no. Anoten, el contrato no tiene vigencia ni plazo. Infinito. Es un contrato, Cari, a perpetuidad. Ojo a la cámara a la derecha. No, no, había un productor conocido que, muy querido por todos, que le decía a alguna de sus figuras, ¿tenés contrato conmigo hasta que se te acabe el talento? Parece que eso va a pasar, tranquilo, parece que eso va a pasar con Furia. Ahora, el contrato, si bien es eterno, se puede dar de baja unilateralmente por parte del contratante, que es el canal y la productora. Otro tema, impuestos. Impuestos. Corren, corren en este caso, por parte del talento. ¿Quién es el talento? ¡Furia! ¡Es Furia! Es el talento Furia. Es el talento Furioso. Parece que va a cobrar una cifra importante. ¿De cuánto? 6 ceros, ¿cuánto? 6 ceros, ¿cuánto? 6 ceros, ¿cuánto? 6 ceros, no pidan más, estamos en un país. 6 ceros. Chicos, no hay plata. ¿Por cero? ¿Pero 6 ceros? ¿Decime en el oído cuánto? Decime en el oído cuánto. Agradezcan. Se escuchó, eh. Es poco. Le hacen pasar hasta la señal de ajuste. Hasta el padre. Pensalo el padre Farinelo. Pero escuchame, pero la piba se rompe todo. ¿Cómo te van a pagar esa? Yo escuché, yo escuché, es muy poca plata. Chau chipalito, chico. Un dato peor. No, un dato peor. Yo que ya renuncio, te digo. ¿Qué es lo que más maneja Furia y lo que más plata da hoy por hoy? Redes sociales. Todo para esa, imagino. Redes sociales. Autoriza en forma perpetua y revocable, estoy citando el contrato, sin límite de territorio fiscal, a exhibir su voz y su imagen en favor de la empresa. Furia, prepárate, que estás encayoladísima en redes sociales también. Eso es un contrato absolutamente leonino. Bueno, sí, un poquito más leonino. Un poquito más leonino lo tenés a Clara en Sendaktari, pero un muñeco para el público teenager. Está empezando ella. Pero es la que más leonino. Al final, al final, Furia violenta, se llevó puesta un programa y se la comieron en un pancho. ¿Cuántos puntos de rating hacía Gran Hermano? Más de 20. 18, 18 y pico. Y a veces 20. Silla a la que se sienta Furia, oro. Un dato más. Un dato más. Un dato importante. Cede también todos los derechos respecto de Internet, medios digitales, telefonía, merchandising. No, no. Merchandising. Es un montón. Publicidad de cualquier tipo. Gráfica, textil y atenti. Fonográfica. Se viene el CD de Furia. Se viene el Spotify. El CD ya fue, Luis. Percibi de Furia. Pero lo quiero preguntar. ¿Qué dice? ¿Se sabe la cifra del contacto? La cifra especificada tiene seis ceros. ¿Le puedo contar, Luis? ¿Le puedo contar al otro Luis? Al oído, por favor. Se lo escribo, se lo escribo. Al oído. Escribilo. A ver. Linda parada. Bueno. ¿Qué número largo? La nueva Wanda. Bueno, porque yo tengo el otro que firmó y que empieza el 2 de julio. ¿Cuál? ¿Quién? Vamos, Luis. Paralelo. ¿Qué es cuál? Circo Rodas. Ah, no. 2 de julio, 19 horas. ¿No firmó con Flavio? 15 millones de mangos. Ahí va. Ahí va. Pero para, para, para. 15 millones de pesos. Ahora, Luis. ¿Lo firmó con Telefeo o lo firmó aparte? Si lo firmó antes que este contrato, los 15 palos se le quedan a Furia. Si no lo firmó, los 15 palos van para el canal y la productora y Furia cobra la sexta parte por mes por todo. ¿No? Es una locura. Pero perdón, ¿lo ignoró? ¿Lo ignoró a Flavio Mendoza, Furia? ¿Dejó pasar la propuesta de Flavio? Sí, al mejor postor. Furia, dentro de los tres contratos que se firmaron, insisto en este punto, a Telefeo y a la productora no le importan todas las figuras que salen de Gran Hermano. Se le paga a Bolo, che. Andalo de Vero Lozano, Bolo. Salvo tres. Una es Furia. Ahora, este contrato fue firmado el segundo día de la salida. En medio de esto, la hermana de Furia habló Coy. Estamos hablando de Coy, quien considera a su familia. Sí. Se hizo asesorar, pero en el medio la productora y el canal dijeron, ¿esto se firma ya o Furia queda fuera del negocio? ¡Upa! Entonces, ante el Acelere, obviamente era un valor importante para lo que ganaba. Furia Alquila, dijo chicos ayer. Que tiene un contrato de caución que tiene que pagar para poder vivir alquilando mientras que litiga alguna propiedad con su hermana mayor. Esto me hace acordar cuando Cristian U dijo, la mujer de Cristian U le dijo, no firmes con Telefe. ¡Ay, Dios mío! No firmes con Telefe. ¿Y dónde está Cristian U ahora? Trabajando por todos lados. Pero pará, Cristian U también, Dani, dijo en intrusos, en nota con intrusos, que había una psicóloga que ya no está entre nosotros llamada Cecilia, que lo manipuló diciéndole, cuando lo querían hacer volver, bueno, qué raro gente como vos, que teniendo el éxito enfrente, decide pasear perros. ¿Qué hizo Cristian? Volvió a entrar. Totalmente antiético. Yo no sé si acá habrá intervenido alguna psicóloga. Venía un poquito más hacia la luz, ¿eh? Ah, que nos bañe, que nos bañe la luz. Bien, claro. No me baje la luz, por favor, te lo pido. Oíme, mucha furia, mucha furia. ¿Quién iba a venir? Era el hermano de furia. ¿Qué pasó? Ezequiel. Y nos plantó. ¡No! ¡No, por favor! Nos plantó. ¿Habrá cerrado el contrato también, Ezequiel? Porque, no sé, furia lo llamó y le dijo, vos no hablás. Mara, otra cosa. Dentro de este contrato, ¿están los familiares? No hay dinero para la hermana de furia, que tampoco atiende más el teléfono. No, la hermana que vino acá. ¿Cómo era el nombre? No me olvidé. La hermana mayor. No me acuerdo cómo era el nombre de la hermana mayor. Alejandra. Alejandra. ¿Sabés? Acordate de este día. Hoy es 26. Sí. Hoy es 26. Sí. Exactamente 17, 56 minutos. Sí. Esto termina en juicio. Ay, bueno, la verdad. Escuchame, dejemos acá. Creo que le dimos bastante tiempo a furia, ¿no? Está bien. Ya está. Furia, consejo de Luis Ventura, cortito. Dale, dale. Luis Ventura dijo hace un rato, ¿sabés para qué están hechos los contratos también cuando uno no quiere? Muy bien. ¡Claro! ¡Nos pelo todos! Por favor. ¡Nos pelo todos!